El día 30 de diciembre se publicaba en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la orden de ayudas para la convocatoria del Seguro Agrario Combinado, la orden de ayudas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y nos preocupa mucho la situación en la que pueden quedar los seguros agrarios. Para nosotros el Seguro Agrario es una herramienta fundamental en la mayoría de nuestras explotaciones, tanto agrícolas como ganaderas. El sistema de seguros agrario español es el más completo de la Unión Europea, atiende prácticamente a todos los sectores, y a pesar de que tiene algunos aspectos mejorables, es hoy una pieza fundamental para mantener las rentas agrarias, sobre todo ante adversidades climáticas, y está funcionando, a nuestro entender, razonablemente. Desde luego es la única medida que tenemos de apoyo ante, como bien digo, adversidades climáticas, enfermedades que se producen en nuestras explotaciones, y también apoyo en el sector ganadero a lo que es la retirada de cadáveres y retirada de despojos de este sector. El Seguro Agrario tiene tres pilares que son fundamentales. Uno que es el agricultor, el ganadero, otro que es ENESA, es decir, el ministerio, y el tercer pilar sería la Consejería de Agricultura, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y, desde luego, son los tres pilares fundamentales para que el sistema pueda seguir funcionando. Si una de estas patas deja de apostar por el seguro, se nos cae todo el sistema. Como bien os decía, el día 30 de diciembre se publicaba una resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería con relación a la convocatoria de ayudas para el plan de seguros agrarios combinados del ejercicio del 2011, que son los seguros que empezaron a contratarse en el 2011 y que todavía hay líneas abiertas que se irán contratando e irán terminando el plazo de suscripción en los próximos meses. Esta resolución establece el porcentaje de ayuda de la consejería y el tope máximo por línea. Pero también establece el presupuesto que la Junta de Comunidades va a destinar este año, o para este plan 2011, un presupuesto de 3,3 millones de euros. Es decir, un tercio de lo que es el presupuesto que había para el seguro agrario en los presupuestos de la Junta para el 2011. Nos preocupa mucho este dato. Además, como bien os decía, hay líneas de contratación que ya han finalizado y que, por lo tanto, se han podido acoger a los porcentajes de subvención que establece esta resolución. Pero hay líneas que están aún abiertas y que se van a terminar de formalizar las pólizas, algunas de ellas durante este mes. Esta resolución también establece el que las líneas o los seguros que se hagan a partir del 1 de enero del 2012 no van a tener subvención de la comunidad autónoma. Para nosotros esto es grave y, además, crea un agravio comparativo que se puede dar entre algunos agricultores. Agricultores que contrataron el seguro en diciembre van a tener que pagar una cantidad o les va a costar una cantidad el hacer el seguro y agricultores que contraten el seguro ahora en enero, dentro del mismo plan de seguros, van a tener que pagar en algunos casos casi el doble. Es cierto que hay una rectificación de la propia Dirección General de Agricultura y Ganadería, el día 31, y que esta situación se soluciona para las líneas de seguro de viñedo. Nosotros de verdad que agradecemos que en un sector tan importante como es el viñedo en Castilla-La Mancha pues que haya habido esa sensibilidad y que el seguro que termina su plazo de suscripción el día 10 de enero, las pólizas que se hagan desde el 1 al 10 de enero también van a tener la subvención de la Junta. Pero solo en las líneas de viñedo nos preocupa y mucho lo que va a ocurrir en las líneas que ahora mismo están finalizando. Por ejemplo, el tema de los frutales y nos preocupa mucho, sobre todo en una provincia como esta, como Albacete, y en unas comarcas, pensando en una comarca como es la de Llin, Tobarra, donde si no van a tener o no se van a poder acoger los agricultores a la subvención de la Junta, lo que creemos que va a ocurrir es que no se va a suscribir el seguro. Pero esto sería trasladable a las líneas que se van a ir cerrando con posterioridad, como puede ser la línea del melón, como puede ser la línea del ajo, del pimiento. El encarecimiento, como bien digo, de este seguro, pues en la situación en la que se encuentra ahora mismo el agricultor y el ganadero, pues creemos que va a hacer que no haga el seguro y que se vaya al traste un sistema que nos ha costado muchísimo, muchísimo construir entre todos. Nos preocupa de manera especial lo que pueda ocurrir o lo que va a ocurrir con los seguros que contraten los ganaderos. Estamos hablando de la recogida de cadáveres, que todo lo que se haga a partir del 1 de enero, pues tampoco va a tener esta subvención de la Junta de Comunidades, especialmente en un sector, el ganadero, que como bien sabéis, pues está atravesando una crisis ya durante varios años. Desde UPA Castilla-La Mancha, la verdad es que somos conscientes de la situación delicada por la que atraviesan todas las Administraciones, sobre todo a nivel económico. Pero para nosotros el seguro agrario es una herramienta que la Administración regional no debe ni puede tocar y debe garantizar un nivel de ayuda como mínimo el que se venía manteniendo hasta ahora. Y desde aquí es lo que queremos trasladar, solicitar a la consejera de Agricultura para que defienda ante el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, ante la Consejería de Economía y Hacienda, la importancia y la necesidad de mantener el nivel actual de las ayudas para el seguro agrario. Y exigimos también inmediatez en las decisiones que se deben de tomar, puesto que hay una línea que acaba el día 20 de enero, que es la de los frutales, y que si antes del día 20 no tenemos una solución, pues esta línea no se va a hacer y os digo, va a generar un problema muy grande, sobre todo pensando en todos los agricultores que se dedican a los frutales en la región, pero sobre todo me refiero a la comarca de Llin, a Tobarra, donde tenemos el albaricoque, donde tenemos el melocotol, la ciruela, y que hay un porcentaje de aseguramiento en torno al 98% y que ya no nos preocupa solo lo del seguro, nos preocupa que en muchos casos o en algunos cultivos el seguro se ha convertido en uno de los elementos claves de la renta de los agricultores. Estoy, por ejemplo, refiriéndome al albaricoque y que sin poder establecer el seguro es fácil que hasta el que corra peligro es el cultivo del albaricoque. La verdad es que a nosotros nos preocupaba el encaje que el sistema de seguros agrarios pudiera tener en la futura PAC. Es cierto que el reglamento de la PAC habla de una serie de medidas similares o con ciertas características al seguro, pero estábamos preocupados por el encaje de este sistema, que para nosotros es fundamental a nivel nacional, pero ante situaciones como la que hoy se da, de esa falta de subvención por parte de una de las Administraciones, puede ser que el seguro fracase antes incluso de llegar a negociar esa reforma de la PAC para el 2014. Y, por mi parte, pues lanzar este mensaje es el mensaje en el que pedimos a la consejera de Agricultura que fuerce al Consejo de Gobierno de esta región para que el sector agrario pueda disponer del presupuesto suficiente para hacer de esta herramienta una herramienta viable. Y quiero resaltar palabras que tanto la consejera de Agricultura como el director general de Agricultura y Ganadería, Tirso, pues nos han trasladado en varias reuniones su apuesta total y absoluta por el sistema de seguros agrarios. Pues esa apuesta total y absoluta se debe de traducir en presupuesto suficiente. Nosotros, a partir del lunes, cuando empezamos a seguir calculando pólizas de seguro de frutales para agricultores, sobre todo en la comarca de Llin, nos encontramos con que Agroseguro no calculaba la subvención de la comunidad autónoma, efectivamente por una resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería en la que se indicaba Agroseguro que no se podían descontar estas ayudas. Bueno, esto para líneas que están en contratación ahora, como era la de uva de vino, que como ha comentado Julián Morcillo, se ha alargado el plazo hasta el día 10 de enero. Y desde aquí, pues ya que aprovechamos la ocasión para hacer un hincapié a aquellos agricultores que todavía se lo estén pensando, pues bueno, aún tienen unos días para querer, para contratar su seguro, si así lo estiman. Líneas como esas se quedaban con cero euros para la subvención y todas las líneas que hay en contratación del plan de seguros agrario del 2011. Y digo lo de plan porque hay que hacer especial hincapié en esto. Es decir, el plan de seguros agrario del 2011 no abarca el año natural de contratación del 2011, sino que se alarga en muchas líneas de contratación incluso hasta el día 31 de julio del 2012 con la finalización de la contratación del seguro de arroz. Esto es perfectamente conocedor, el director general, porque antes de asumir este cargo él trabajaba en ENESA, en la Entidad Nacional de Seguros Agrarios, y conoce perfectamente qué es un plan de seguros y cuánto tiempo abarca. Por lo tanto, el hecho de quitar la subvención para aquellos seguros agrarios de contratación en el año natural 2012 es algo que, bueno, que es una sorpresa para nosotros viniendo de la persona que viene. Esto puede suponer que un agricultor que haya contratado su póliza de frutales, porque al viñedo ya hemos dicho que no le afecta, de frutales el día 30 de diciembre, una póliza que tenemos aquí calculada, una de tantas, pues un pequeño agricultor productor con una producción de 30.000 kilos de albaricoque, le supone que no va a percibir, o no le podemos descontar ahora, 947 euros. Eso supone 3 céntimos de euro por kilo de albaricoque. Y si nos vamos a las antiguas pesetas, porque nuestros agricultores todavía, y nosotros los que nos manejamos por ahí, nos manejamos en pesetas, supone 5 pesetas por kilo. Supone pasar de 8 pesetas por kilo el coste del seguro a 13. Esto es prácticamente inasumible en la mayoría, por no decir en todos los casos, de los agricultores afiliados nuestros y no afiliados que contraten el seguro en nuestra comarca. Hay que pensar otra cosa, y es que la mayor parte de los seguros agrarios, por no decir también el 90%, se financian. Los agricultores tienen que buscar financiación, bien a través de las entidades de crédito, bien a través de pólizas, bien a través de tomadores, y claro, el tema de tener que buscar otra financiación para otros, entre 1.000 y 1.500 euros puede estar la media por viticultor, por futicultor de subvención, pues también supone, porque las entidades ya sabemos todos cómo están, ya sabemos el crédito cómo está, y ya sabemos que la mayor parte de la contratación de seguros no se va a realizar si no cambia la orientación de la ayuda. Además de esto, se le une el que Agroseguro este año, Agroseguro y ENESA, han cambiado todo el sistema de seguros agrarios que teníamos hasta ahora. Ahora estamos dentro de una línea de seguros que se llaman con coberturas crecientes, aunque tengo que decir aquí también que lo único que crece es que conforme vamos subiendo del módulo, lo que crece es que cuesta más caro, eso sí crece, las coberturas prácticamente son las mismas. Estamos en un cambio, se han subido las tasas por parte de Agroseguro, en la comarca de Llin, aparte de subir las tasas, se han limitado los rendimientos por arriba y se han limitado los rendimientos por arriba y se han subido la franquicia que tenemos para riego de helada, es una franquicia absoluta del 30% a nivel de la explotación, cosa que solamente está en los seguros en zonas de alto riesgo, como le pasa a la comarca de Llin en Frutales y a otras cuatro o cinco comarcas más en España. Y lo que decía Julián, desde la consejería se nos dice que es una herramienta muy importante dentro de la política agraria, porque decretos de ayudas extraordinarias no van a haber, el decreto de ayudas extraordinarias para grandes riesgos, debido a que hay un módulo uno en todas las producciones agrarias que abarcan todos los riesgos, no se van a producir a partir de ahora, pues bueno, encontrarnos con que la ayuda, una de las patas del banco, una de las tres patas del banco se queda en cero euros, pues significa la no contratación de seguros. Y este año, el año 2011, en la comarca de Llin, en los Frutales, pues se han pagado tres millones de euros de indemnizaciones por agroseguro, para cubrir fundamentalmente la falta de cuajado en albaricoque, y un millón setecientos mil euros de indemnizaciones en lo que ha sido el pedrisco de melocotones. Total, en Frutales se han pagado cuatro millones setecientos mil euros. Yo no sé si la Junta, si no tiene dinero para subvencionar los seguros agrarios, en este caso estamos hablando de Frutales, que le costaría en torno a unos doscientos cuarenta mil euros, podría suponer lo que es la subvención de seguros de Frutales, pues si luego va a tener cinco millones de euros para asumir que pueda haber un gran siniestro y nos quedemos sin cosecha. Estamos viendo el tiempo que tenemos. Hoy estamos en el mes de enero y yo esta mañana, cuando he salido de Llin, había once grados. O sea, no está helando, no está haciendo frío. Es muy posible que el frío que ahora está dejando de hacer venga en los meses de marzo, de abril. Vamos, todo apunta a que eso puede pasar. Y nos podemos imaginar, si nos quedamos sin el paraguas del seguro, lo que puede suponer eso en nuestra comarca, en este caso, y en la región, en el resto de cultivos, como comentaba Julián. Nosotros no elegimos qué tiempo nos va a hacer. No elegimos por qué tenemos nuestras explotaciones donde están, en la calle, siempre la intemperie. Y padecen siempre todos los rigores de todas las consecuencias que se le ocurran, tanto a las inclemencias meteorológicas como a las personas a raíz de lo que estamos padeciendo constantemente con temas de precios. De esa manera, pues, esto yo creo que nos supone un varapalo tremendo, el que se quede unas líneas de seguro que, por otro lado, se han estado promocionando por parte de todo el mundo, en la que hemos hecho charlas informativas, en las que ha participado incluso el propio director general, en el que ha manifestado que es su gran hándica y que tienen su consideración como idea política de que la agricultura es un sector estratégico a fomentar como mantenimiento del desarrollo en nuestra comunidad. Y, bueno, pues, la sorpresa nos ha poco menos que hundido en el sentido de ver que nos quedamos desamparados por otra causa más que está fuera de nuestros alcances, pero que sí creo que vamos a luchar hasta el último momento para intentar conseguir que eso se pueda remediar.